Hola familia y amigos, bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Mi nombre es Elmer Arana, soy Apolo Jeta Católico y miembro del Movimiento Misionero San Juan 23. En esta oportunidad quiero responder al señor Daniel Hernández de la Escuela del Griego y también al protestante David Iván, que están enseñando con ejemplos propios, con ejemplos antibíblicos, con suposiciones propias, entonces descontextualizando el texto sagrado de San Mateo capítulo 1 versículo 25 para hacerle creer a la gente que la Santísima Virgen María si tuvo relaciones sexuales con José después de haber tenido a Jesucristo. El texto que ellos descontextualizan en lo que es la Biblia de Jerusalén dice así, pero no la conocía hasta que ella dio a luz a un hijo a quien puso por nombre Jesús. La traducción de la Biblia de Jerusalén está en un pretérito imperfecto de conocer, por eso dice conocía, pero la Biblia Reina Valera traduce en un pretérito simple y coloca la palabra conoció. Además, introduce la palabra primogénito para hacer creer o inducir a la gente a creer que la Santísima Virgen María si tuvo más hijos. Otro texto bíblico que ellos tergiversan es Génesis 4.1 donde dice, y conoció a Adán a su mujer y concibió a su hijo Caín. Entonces lo que ellos desconocen que en el verbo ya da de conocer de Génesis 4.1 la acción del verbo está afirmativa, mientras que el verbo ginosco de Mateo 1.25 la acción del verbo está negada. La preposición geoso no indica ni afirma nada de lo que pasó después del nacimiento de Jesucristo. San Mateo únicamente quiso dejar o confirmar que Jesucristo es el hijo de Dios. En la Biblia la palabra hasta es usada de una manera específica que implica solamente el cumplimiento de ciertas condiciones. La mala interpretación y la descontextualización del término hasta que en la manera que es usado en las escrituras es la razón principal de la confusión. La preposición hasta que no indica nada acerca de lo que ocurre después de que esas condiciones sean cumplidas. San Mateo no afirma nada acerca de un cambio en la acción del verbo. Aquí San Mateo únicamente ocupa la palabra hasta para determinar el tiempo en que la acción se desarrolla. En ningún momento quiso decir o dejar sobreentender que después del tiempo en que la acción se desarrolla dejó desarrollarse o continúa desarrollándose ni un caso ni el otro. San Mateo no está diciendo que la acción del verbo cambia después del geos o o lo que es la preposición geos o. Otra de las cosas que hay que entender que el verbo ginosco según el diccionario Strong tiene muchos significados. O sea significados múltiples que va desde considerar, declarar, descubrir, entender, entendido, entender el propósito de cuidado, instrucción, conocimiento de cuidar, examinar, castigo, célebre, contestar, enseñar, etcétera, etcétera. O sea, no se refiere únicamente a lo que es relaciones sexuales. Si los hermanos en mención insisten en que hasta que cambia la acción del verbo, ellos me tendrán que decir por qué en primera de Corintios capítulo 15, versículo 25 dice ¿Por qué debe él reinar hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies? Entonces, según la lógica protestante, Jesucristo deja de reinar después de que ponga a sus enemigos bajo sus pies. Entonces, otro texto bíblico es Mateo 28 20 dice Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Según la lógica protestante, Jesús nos va a abandonar después del fin del mundo porque aseguran que la acción del verbo cambia en Mateo capítulo 1, versículo 25. Segunda de Samuel también nos dice en el capítulo 6, versículo 23 Y Micala, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Difícilmente hubiera sido posible para Micala el tener hijos después del día de su muerte. No obstante, si queremos ser consistentes deberíamos asumir que sí los tuvo si afirmamos que José y María tuvieron relaciones sexuales después de nacer Jesús aduciendo las implicaciones del hasta que. Le voy a leer también a estos hermanos en mención lo que nos dice la Biblia del siglo IV La Biblia, la Vulgata latina de San Jerónimo dice, la levantó, dice, o sea, la aceptó Entendió el propósito de, como nos dice Mateo 1 24, la aceptó Cuando dio a luz un hijo, José aceptó a María para cuidarla tal como el ángel le mandó Levantó el sinónimo de apoyarla en la cultura hebrea El texto de Mateo 1 25 para un heleno griego nativo está más que claro y no deja lugar a dudas Ni siquiera después de nacer Jesucristo, José conoció a María Esto es lo que se debe entender Ahora bien, todos los padres apostólicos creyeron en lo que es la virginidad perpetua de María El proto evangelio de Santiago, escrito alrededor del año 120 después de Cristo Tiempo cercano al que vivió la Virgen María Este documento tiene como tema principal demostrar la virginidad de María Este documento relata que cuando se profetizó el nacimiento de la Santísima Virgen María Santa Ana, la madre de María, la ofreció para el servicio del Señor Así también como Samuel había sido ofrecido por su madre Esto lo vemos nosotros en 1 Samuel capítulo 1 versículo 11 También el documento Tránsitos María Documento oficial de la Iglesia Católica Que traduce una tradición apostólica del siglo 1 y 2 Promulgado por el Papa Juan Pablo II en el año 97 Y se refiere al tránsito de María Todos cuando están reunidos todos los apóstoles en el capítulo 1 versículo 8 Del documento oficial de la Iglesia dice Celebramos a la mujer que ha sido bendita entre todas las mujeres A la que ha sido concebida sin tacha, sin mancha La siempre Virgen María, la Inmaculada Es interesante saber que también los fundadores del protestantismo Como Martín Lutero, Juan Calvino y Ulrich Zwingli Reconocían la virginidad perpetua de María Vamos a ver también que hay otro documento oficial de la Iglesia Que se llama la Constitución Lumen Gentium Lo recuerda en el numeral 56 Dice llena de gracia o gracia plena Esta palabra dirigida por el ángel a María Se presenta como una calificación propia de la mujer Destinada a convertirse en la madre de Jesús Dice la Virgen de Nazaret es saludada por el ángel De la anunciación por el encargo de Dios como llena de gracia La siempre Virgen María En manifestación del misterio del plan salvífico de Dios Con relación a María Ahora vamos a ver que pensaba Lutero Padre del protestantismo acerca de la Virgen María En el sermón del 15 de agosto de 1522 La última vez que él proclamó en la fiesta de la anunciación de María Dijo No cabe duda que María Que la Virgen María está en el cielo Como ocurrió no lo sabemos Y ya que el Espíritu Santo no nos lo ha revelado No lo podemos hacer artículo de fe Es suficiente saber que ella vive en Cristo La veneración a María está en las profundidades del corazón En el sermón del 1 de septiembre de 1522 Dijo Ella es la mujer más encumbrada y la joya más noble de la cristiandad Después de Cristo Ella es la nobleza, sabiduría y santidad personificada Nunca podríamos honrarla lo suficiente Aun cuando ese honor y alabanza sea dado No faltando a la gloria a Cristo Ni a las sagradas escrituras En el sermón de la fiesta de la visitación El año 1537 Lutero dijo Cada uno de nosotros tendría que honrar A la Virgen María Tal como ella misma lo expresó en el Magnificat Ella alabó a Dios con sus obras ¿Cómo pudiéramos nosotros pues honrarla? El verdadero homenaje de María Es un honor de Dios La alabanza de la gracia de Dios Y más antes el mismo Lutero decía María es la llena de gracia plena María nada es por su propio mérito Sino por los méritos de su hijo Jesucristo Y esto es lo mismo que todos los católicos creemos La santidad de María es para los méritos del mismo Jesucristo Por último Quiero decirles a los hermanos separados A los hermanos en mención Con su propia Biblia protestante La reina Valera La profecía de Ezequiel En el capítulo 44 Versículos 1 y 2 dice Me hizo volver Hacia la puerta exterior del santuario La cual mira hacia el oriente Y estaba cerrada Y me dijo Jehová Esta puerta estará cerrada No se abrirá ni entrará por ella hombre Porque Jehová Dios de Israel Entró en ella Estará por tanto cerrada Palabra de Dios Así es de que La virginidad perpetua de María Es el cumplimiento de la profecía de Ezequiel 44 1 y 2 Y del profeta Isaías En capítulo 7 Versículo 14 Una virgen concebirá Y dará a luz un hijo Y pondrán por nombre Emanuel Que traducido significa Dios con nosotros Bendiciones para todos En el nombre poderoso de Jesús 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 En el nombre poderoso de Jesús